Para irme a una pausa y para cerrar este tema, porque hay muchos otros, ¿debería el Estado colombiano informarle al Estado mexicano cuando esté en territorio mexicano ese agente encubierto? Nosotros siempre tenemos que recurrir a los formalismos y a los... La canciller no lo sabe, ¿no? No, no, es que nosotros por eso siempre partimos de una suposición. En el momento en que un agente encubierto, bajo esos términos, vaya a estar en México o en otro país, tiene que informarse. Porque si arrastra y pasa por cualquier país, seguramente le informaríamos a todas las autoridades. Por eso es que hacemos esas aproximaciones en desarrollo de la cooperación internacional para que las autoridades mexicanas puedan convenir con nosotros el día de mañana. Eso es lo que anhelamos, lo que aspiramos, que podamos manejar figuras como el agente encubierto, la entrega vigilada. De aquí para allá y de allá para acá. ¿Hoy mismo hay agentes encubiertos en México? No, no lo hay. No lo hay. Nosotros ayer precisamente conversamos cómo quisiéramos desarrollar el programa de protección de víctimas y testigos con países como México. Cómo en un momento dado para proteger un testigo es necesario sacarlo del país, proteger su núcleo esencial, su núcleo familiar. Para nosotros sería importante llegar a esos convenios de asistencia judicial mutua para combatir la criminalidad transnacional. Déjeme, déjeme le digo una cosa. Hacemos una pausa. Ojalá pudiéramos agentes encubiertos de la Fiscalía, de la Procuraduría Mexicana en Colombia, ayudándonos a destruir los carteres colombianos. Ojalá existiera eso y seríamos los primeros en aplaudirlo, porque si aquí no trabajamos conjuntamente y si no dejamos esa visión, que uno entiende la sensibilidad, tenemos que entenderla y respetarla sin duda. Pero que no me cabe la menor duda, aquí en este caso, lo único que hace es beneficiar a los narcotraficantes que trabajan sin fronteras. Hacemos una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, Francisco Santos, Vicepresidente, el tema de la soberanía. A ver, yo insisto en el tipo de, que queremos saber el tipo de coordinación y de colaboración que hay entre Colombia, entre México, los Estados Unidos, como los tres países en este momento, pues, que determinan el debate en este momento en México. ¿Cómo debe ser esa colaboración? ¿Cómo es esa colaboración entre los tres países? No, mire, yo creo que tiene que ser primero transparente y sobre la mesa. Segundo, pero entendiendo también que la lucha contra la delincuencia no se hace con los micrófonos. Se hace, o sea, se hace de manera sigilosa. Lo tercero es entendiendo que los deberes son de cada país. Mire, la gente piensa que el Plan Colombia es un plan americano. El 80% del Plan Colombia lo financia Colombia. El 20% que nos ha construido capacidad técnica en inteligencia, en desarrollo de instrumentos como estos, que no son fáciles, en fortalecimiento de la justicia, en cultivos alternativos, en capacidad de erradicación, de movilización, cosas de capacidad técnica y tecnológica muy importantes que han sido muy efectivos. Es solo un elemento el componente del Plan Colombia. Estamos hablando, finalmente, de una necesidad de triangular a estos tres países, Plan Colombia, Plan México, Estados Unidos. En primer lugar, señalar que nosotros, los colombianos, en las escuelas, en las facultades de Derecho, hemos estudiado, nos hemos formado con los juristas y con los doctrinantes mexicanos. Y que resulta un poco paradójico, pero sobre todo un rostro, el que nos permitan en foros académicos hacer o contar, exteriorizar las experiencias que hemos tenido en el proceso de implementación de un nuevo procedimiento penal. Porque los maestros, nuestro punto de referencia han sido ustedes, los profesores y los juristas mexicanos. Por eso ayer señalábamos lo conveniente de tener una policía judicial fuerte, un programa de protección de víctimas fuerte. Pero esos son temas que se discuten y se recomiendan, no en reuniones bilaterales ni triangulares entre los Estados Unidos, México y Colombia. Todos estos temas, de figuras, de entregas vigiladas, de protección de víctimas y testigos, de policías judiciales fuertes, entre otras, se han discutido en el escenario iberoamericano, latinoamericano. Dentro de poco vamos a tener una reunión de fiscales en España, en el escenario, en el espacio iberoamericano. Y van a observar ustedes cómo estos temas se repiten y en ellos se insiste, su reflexión, su consideración y dentro de poco la conclusión sobre el particular. No es un tema bilateral, no es un tema triangular, es casi un tema universal. Nos reunimos a diario con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y lo que a diario nos encarece es que tipifiquemos la financiación del terrorismo, que establezcamos un correo seguro, fiscales de enlace en todo el mundo para combatir narcotráfico. Pero mire, 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 comparando con Europa, que tiene un problema de narcotráfico de consumo gigante, está creciendo hoy, hoy son el segundo mercado y España, Inglaterra son países que consumen lo que consumía Estados Unidos en el 85. Les está entrando tanta coca que ¿qué hicieron? Crearon un centro unificado de interdicción de todas las armadas de Europa en Lisboa. Ellos se juntaron a una velocidad para decir, mire, nos está entrando coca por Inglaterra, ¿qué hacemos? Juntémonos, trabajemos conjuntamente, dejemos estas divisiones entre la armada de cada país y montemos un centro unificado de interdicción. Yo creo que esos son temas que tenemos que pensar, pero no solo México, Colombia, Estados Unidos, porque es que el problema va desde Canadá hasta Argentina. El problema, mire, mire, mire lo rápido que el problema ha cambiado. El mercado de Europa de donde se está abasteciendo, esto es una cosa de hace dos años, no es más, dos, tres años. Colombia, Brasil, África, el oeste africano. Allá se están encontrando alijos de coca de dos y tres toneladas en Kenia, en una cantidad de países donde hace dos años no sabían lo que era eso. Guinea-Bissau es hoy un país que está en un problema de narcotráfico que, pues, el otro día leí en la revista New York Times diciendo el narcoestado. Y en dos años les pasa eso. Es tan rápido como se mueven, es tan grande la amenaza que nosotros tenemos que despertarnos y nosotros tenemos que entender que es continental, que tiene distintas ramificaciones en lavados, en violencia, en corrupción, en desinstitucionalización, que tenemos que diseñar estrategias continentales. Ojalá eso no se llamara el Plan Colombia, sino el Plan México, ni el Plan Colombia, sino el Plan Continental. Yo creo que esa es la gran evolución que tenemos que dar, porque si no, nuestra capacidad de ser efectivos va a ser siempre menor a la capacidad de adaptación de los narcos. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación.